Hola, muy buenos días, un saludo muy especial a todos aquellos que nos ven a esta hora a través de nuestra transmisión en vivo por Facebook. Yo los saludo desde aquí, desde la sala de redacción del noticiero 90 minutos, desde donde ya nos estamos preparando para traerles a ustedes toda la más completa información del suroccidente colombiano. Y arrancamos este avance informativo hoy, martes 10 de octubre del 2017, con información de lo que fue lo más importante de nuestra emisión de ayer. Y es que voces de rechazo se unieron contra el ataque armado en Tumaco, que dejó seis muertos y más de 20 heridos. ¡A la verificación! A medida que pasan las horas que crecen en Tumaco y el resto del país, las expresiones de repudio e indignación por la masacre ocurrida en zona rural de este municipio. Voceros de Marcha Patriótica aseguran que los últimos informes controvierten las versiones iniciales y pidieron el acompañamiento de organismos defensores de derechos humanos en la zona. Hay graves indicios de que la fuerza pública y los miembros antinarcóticos y del ESMAD fueron los que dispararon en contra de los campesinos. Y pues ya vimos el día de ayer como una comisión humanitaria que iba a verificar esos hechos de la gobernación y de las Naciones Unidas fue atacada por esos mismos miembros de la fuerza pública que están allá. Y es que la sustitución de cultivos hacen parte de los acuerdos de La Habana que se suman al abandono del Estado en las zonas veredales. El gobierno está incumpliendo en todos los aspectos, no solamente a los cocaleros, le está cumpliendo a las comunidades en sus territorios e incluso hasta las mismas FARCES en sus mismos sitios donde están ubicados el día de hoy. Y seguimos con nuestro recuento porque más de 80 familias resultaron afectadas por un fuerte vendaval que cayó en las últimas horas en Dagua. Las lluvias y los fuertes vientos causaron estragos en este municipio. Son por lo menos 80 familias las que resultaron afectadas por el vendaval. Algunos habitantes lo perdieron todo, pues el torrencial aguacero acompañado de los fuertes corrientes de aire destruyeron techos y ventanas. Se nos mojó la ropa, la cama, los armarios, se nos dieron los televisores. Aproximadamente somos como 15 casas danificadas que hay con el techo levantado, otras personas el techo se las llevó el río porque el viento les elevó muy fuerte y el techo se les fue en el río. El primer reporte de los organismos de socorro indica que también hubo destrozos en algunos cultivos de tomate. Los sectores más afectados fueron el Agrado, Ricaurte y Campo Bello. Cuando vimos fue que empezó a levantarnos las hojas de zinc y ese remolino, hacía remolino con las hojas de zinc y eso se nos llevó todo el techo. En la zona rural se presentaron destrozos en las veredas Los Alpes, Santa María y Providencia. En total, 200 personas fueron censadas por los organismos de socorro, 10 familias ya fueron reubicadas en el hospital de la población. A esta hora se realiza una valoración de los daños con el fin de distribuir las ayudas a cada una de las familias danificadas. Se espera que en el transcurso de este día, las familias empiecen a recibir algunos enseres mientras retornan a sus viviendas. Y ahora continuamos con las noticias del día y es que hoy la Selección Colombia tiene el examen final para poder clasificar al Mundial de Rusia 2018 y para eso nos tiene toda la información. Carlos Plaza, muy buenos días. Carlos, cuéntenos, ¿cómo está la Selección para hoy? Henry, muy buenos días. Hoy el optimismo está radiante en toda la afición colombiana que espera que la Selección a las 6 y 30 de la tarde en Lima ratifique su puesto en la clasificación al Mundial. Hoy es cuarto, hoy estamos en Rusia 2018. Hablará el técnico Pekerman que en cinco enfrentamientos contra la Selección peruana no ha perdido ni le ha marcado gol. También los jugadores con el optimismo para lo que será el juego a las 6 y 30 ante el equipo de Ricardo Gareca y Harold Lozano, ex jugador de la Selección Colombia, nos analiza lo que serán los otros partidos que tendrá Brasil contra Chile, Paraguay frente a Venezuela y en Quito, Ecuador ante Argentina. Muchísimas gracias, Carlos. Y todos apoyar hoy a la Selección Colombia en este importante encuentro que tiene contra el conjunto Inca. Y seguimos con noticias y es que hay unas personas que se encuentran encadenadas en la Chubi y para eso nos tiene toda la información, Caterine Néstor. Muy buenos días, Caterine, cuéntenos. ¿Qué está pasando y por qué estas personas se han amarrado, se han encadenado frente a las instalaciones del hospital? Henry, buenos días. Son decenas de funcionarios del HV los que van a ser retirados por parte de la Gobernación del Valle luego de un fallo de la Corte que ordena el retiro de estas personas que ya habían sido reintegradas una vez. Son 132 trabajadores los que se quedarán por fuera, se quedarán sin empleo y varios de ellos han tomado la decisión de encadenarse en la entrada del hospital. Dicen que permanecerán allí el tiempo que sea necesario hasta que les solucionen los inconvenientes, pues esperan poder quedarse en el centro médico porque sus familias dependen del trabajo que ellos realizan allí. Muchísimas gracias, Caterine. Y continuamos con noticias de orden público y para eso nos tiene toda la información Miguel Ángel Paltas sobre el hallazgo que hizo la Fiscalía de los bienes de un exintegrante de las FARC. Muy buenos días, Miguel Ángel, cuéntenos de qué se trata. Buenos días, Henry. Se trata de Alias Richard, un hombre que perteneció a las FARC, que había estado detenido y que la Fiscalía logró incautarles bienes cercanos a unos 16 mil millones de pesos en el eje cafetero de aquí en el Valle del Cauca, en ciudades como Cali, Tuluá y Buga. Hay una relación de bienes que entregó la Fiscalía y el interrogante es si estos bienes serán utilizados para indemnizar a las víctimas de las FARC. Muchísimas gracias, Miguel. Y como lo ven, nosotros ya nos estamos preparando para traerles a ustedes toda la más completa información del suroccidente colombiano hoy en nuestra misión de la una de la tarde por Telepacífico. Yo me despido, no sin antes reiterar nuestra invitación a que sigan conectados con nosotros a través de nuestra plataforma digital, a través de nuestra web www.90minutos.co a través de nuestras redes sociales, en donde nos pueden encontrar como Noticiero 90 Minutos en Facebook y en Twitter e Instagram como Noti90Minutos. Además, para que sigan conectados con nuestra información a través de nuestra aplicación que pueden encontrar en la Play Store o en la App Store como Noticiero 90 Minutos. Los esperamos a la una de la tarde.